Hemos tenido una reunión con toda la mesa que convoca a las distintas facultades, estudiantes y demás y las secretarias implicadas en este proyecto a fin de programar las acciones para el presente año. Por un lado tenemos la presentación de los informes parciales que se prorrogó la fecha, aprovecho para decirse, se ha prorrogado la fecha de entrega de los informes parciales para el 29 de marzo. Es un informe breve, simplemente con la idea de poder tener desde la mesa coordinadora una aproximación hacia el avance que están teniendo en este primer año de ejecución de las prácticas y poder hacer una evaluación general de la convocatoria. Eso por un lado. Luego, vinculado a la presentación de los informes, estará el financiamiento para la segunda etapa de la ejecución de las prácticas. Otro tema que se abordó es la posibilidad de una nueva convocatoria este año, diferente a esta que está en marcha, pero una convocatoria especial orientada a problemáticas específicas. Es decir, ahora a partir del trabajo que ha ido haciendo el Consejo Social con distintas organizaciones del medio, el trabajo del observatorio, la Universidad Barrial, es decir, son nuevos proyectos desde los cuales han venido demandas concretas, demandas concretas de abordaje de problemáticas de distintas índoles en relación a lo productivo, al trabajo, a la educación, etc. Y vemos que hay muchas de esas demandas concretas que podrían ser respondidas desde las prácticas sociocomunitarias. Por lo tanto, y que son problemas que no pueden esperar a una convocatoria ligada a los dos años como es la que está en marcha. Entonces, estamos programando, viendo primero un trabajo de delimitación de los problemas, porque estas demandas que vienen ya sea del Consejo Social o de otras organizaciones, son problemáticas amplias. Entonces, el primer trabajo que hay que hacer es trabajar junto con las organizaciones para delimitar bien el problema y ver también si estos problemas pueden ser respondidos desde las prácticas sociocomunitarias en las que están involucrados estudiantes o requieren otro tipo de abordaje que puede ser un trabajo de extensión o investigación. Entonces, ese es el primer trabajo que tendremos que estar haciendo y luego, bueno, se irá convocando ya, es una convocatoria muy especial porque tendríamos que estar llamando específicamente a determinados equipos que sabemos que pueden estar abordando estas problemáticas particulares.